He estado vinculada al CESIC en tres diferentes ocasiones profesionales. Primero como una becaria predoctoral de la acción Marie Curie de la Comisión Europea Early Stage Training. Segundo realizando mis estudios de doctorado de manera interinstitucional entre el Instituto Eduardo Toroja de Ciencias de la Construcción y la propia Universidad Politécnica de Madrid. Y finalmente como una investigadora contratada a cargo del proyecto de una colaboración pública privada entre el mismo instituto y una empresa de industria cementera extranjera. Y la verdad que ser aceptada por una acción Marie Curie en un país extranjero, por aquel entonces, una vez recién terminados mis estudios de máster en ingenierías, fue todo un desafío del principiante y también un gran comienzo de lo que no dejo de ser todos estos años hasta hoy en día, una gran aventura profesional en el campo de investigación. Además con un, creo, abanico de conocimientos interdisciplinares e interinstitucionales porque te anima a más y una movilidad de carrera científica, así como una ciudadanía tanto intercultural como europea. Por ello me alegre muchísimo por la noticia esa que me acaban de transmitir, que el CESIC se está organizando también hacia esa dirección. Entonces, por ello me será de muchísimo agrado extender mis actividades también a esa nueva red, por lo que en cuanto a los temas, pues no sé, de políticas de la ciencia, la sostenibilidad de carreras científicas o impactar el crecimiento verde de nuestro planeta, que creo que también es muy urgente, para todo ello y más podrían absolutamente contar conmigo.